Autoservicio La Quinta, pensando en la economía de sus clientes, tiene programado para los días viernes 22 y sábado 23 de julio el gran Black Friday, en el que la tienda contará con grandes descuentos, además con productos seleccionados con más del 20% de descuento. Esta promoción está disponible en todas las diferentes sucursales, Torcoroma, Parque Infantil, Bucaramanga y Agua Chica. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana, viernes 22 y sábado 23 a uno de nuestros grandes eventos, el Black Friday. Los invitamos para que visiten todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque Infantil, Agua Chica y Bucaramanga. Tendremos grandes descuentos, productos seleccionados hasta un 20, desde un 20 hasta un 55% de descuento. Los invitamos para que aprovechen estas grandes ofertas. Queremos informarle a clientes que tenemos grandes descuentos en la categoría de desorantes y tenemos un producto excepcional para este evento. Tendremos el Suavitel por tan solo 6 mil pesos. Esto es una de las grandes ofertas que tendremos este viernes y sábado 22 y 23 de julio. Los esperamos para que nos visiten. Es por esto que estiende la invitación a todos sus clientes para que realicen sus compras este viernes 22 y sábado 23 de julio y ahorren con Autoservicio La Quinta.